Este hueco es importantísimo Sale rico Huele rico Te lo juro que está bueno Está buenísimo Salud Que viera la Navidad Tiene como 12 años más 12 años más 12, 11, 21 Dile algo a Jennifer, porque ese era supuestamente el... Te fregaste Jennifer Ya lo tomé por ti Está bueno, está bueno Te esperamos con a Juni Azul aquí